. ¡Fuerte, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Que somos un equipo! ¡Que somos un equipo! ¡Y que vamos a hacer! ¡Ganar, ganar y ganar! ¡No soy vos! ¡Ganar, ganar y ganar! ¡Ven! ¡Uno, doy, pe, y gane, gane, gana! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, recuperamos! ¡Vamos, recuperamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, perdígame! ¡Va, encima, allá! ¡Encima! ¡Encima! ¡Voce, mira! ¡Ven, Miguel! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Eh Miguel, tuya! ¡Buena Miguel! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vaya! ¡Mucha! ¡Bien, también! ¡Está en tu physics! ¡Va la pelota! ¡Vamos, chicos! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, vete! ¡Quieto! ¡Rubes, mojas! ¡Rubes! ¡Vamos! 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 ¡Eso, empieza! ¡Vamos! ¡Elesi! ¡Vamos! ¡Tenquilo! ¡Borra! 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 ¡Aguanta arriba! ¡Elesi! ¡Elesi! ¡Y! ¡Chacho! ¡Vamos! ¡Pensión! ¡Pensiónamos! ¡Pensión! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Sitio! ¡Cierra! 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 ¡Bien! 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 ¡Tócale! 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 ¡Ese! ¡Tócale la pared! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Vale a la derecha! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Las presiones, las presiones a tratarnos! ¡Mira el trozo! ¡Eh! ¡Fuera! 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 ¡Fu Si no puede, pues ya, eso está con la ayuda. Vamos a la ayuda. Tranquilo, tranquilo. Aguanta, tranquilo. Al vidrio, al vidrio, está en el suelo. Agarra, 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 agarra. ¡Eh! Agarra, agarra, agarra.